Esto va a quedar interesante chicos, será que entramos, será que entramos o no entramos, vale que se nos viene Chicos por acá les traigo el increíble sitio web de Dandroid Master Donde vamos a encontrar diferentes aplicaciones que vamos a ganar dinero muy fácil y muy efectivo chicos Y luego lo podemos canjear en diferentes métodos de pago y recargarle mucho pero con mucho diamante a Free Fire Incluso nos da la opción para recargarle diamantes a Free Fire chicos Y bueno abajo te voy a dejar el link para que si lo visites y dicho todo esto empezamos Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá estamos jugando en el nuevo modo de juego chicos, ganchos y ladrillos Y por acá hemos encontrado la nueva arma que es como que un lanzagranadas, un lanzapapas de todo chicos Pues está super genial esa nueva arma, vale Entonces tenemos 17 granadas y vamos a conseguir más para crear una torre y subirnos arriba de la planta nuclear de Bimasanti Así que de momento llevamos 17 granadas, tenemos la nueva arma, tenemos el nuevo gancho y tenemos las nuevas boticas Y tenemos de todo lo nuevo que ha salido en este nuevo modo de juego chicos Que de momento para mi es el mejor modo de juego chicos que ha salido de momento en Free Fire Por acá a ver que tenemos ya todas las cosas nuevas que han salido Y vamos a intentar buscar más granadas, obviamente un límite de 30 o más Para así crear una torre y subirnos arriba de Bimasanti, de la planta nuclear que está ahí Y que podamos ganar una partida desde esa gran altura Vale que por acá encontramos, no, no, encontramos granaditas por acá Y que estas granaditas son lo mejor chicos, vale por acá dos más Y que hay que buscar más para poder subirnos arriba de la planta nuclear También te puedes montar en Factory y también te puedes montar en cualquier parte de la altura Con esos ganchitos y bueno, con los ganchos solamente te puedes montar a Factory Que nada más es montarte en una de esas plataformas que están ahí Tirar el ganchito y ahí te vas a poder subir No es necesario estar colocando construcciones de estas nuevas En Bimasanti, repito, bueno en la planta nuclear de Bimasanti Ahí si vas a tener que necesitar muchas construcciones para poderte subir Si no, no te vas a poder subir, vale Tenemos 21 y buscando más Seguimos buscando más porque queremos Queremos es tener unas buenas granadas de construcción Para así subirnos allá arriba con confianza Y tengamos también coger buenos ganchos para que los ganchos no se te vayan a desgastar Pues, como les decía, que este es el mejor nuevo modo de juego que ha salido de momento en Free Fire Y bueno, cada vez se están sorprendiendo más con los modos de juego Y este se la llevó todo chicos Esto fue un top, eso ha sido lo mejor que han podido meter en Free Fire Y más con ese gancho que está súper pero súper en él Bueno, una recomendación que yo haría aquí es que este gancho Bueno, tan siquiera el gancho sea agregado al modo clásico normal de Free Fire Esta nueva arma de ganchos Pues mira, sería muy pero que muy épico porque es muy, nos va a servir mucho para subirnos a las cosas Y hacer huir de los enfrentamientos y eso Pues, que bueno, no coloquen las granadas ni todas las armas Sino que tan siquiera coloquen este gancho en el modo clásico clasificatoria normal chicos Así que sí, ojalá que este video lo vean los de Garena Y se den cuenta y que sea algo que implementen muy pronto Así que ya tenemos 29 granadas Nos faltan, bueno nos faltan si encontramos Obviamente vamos a coger más Pero lo importante es pasar detenita Para así tener más granaditas y poder hacer por si acaso Si se vaya a cerrar la zona segura y estamos arriba de la planta nuclear Pues nos va a servir para crear un puente y entrar a la zona segura Que estaba viendo que se estaba grabando Porque sé que mi tablet no graba Y eso me enfala mucho Vale, por acá una mirita, más botiquines, vale Y que vale chicos, para subir a la planta nuclear Se necesitan como unas 15 granadas Para así, como unas 15 granadas para subir 100% Pues tienes que tener más de 10 hacia arriba Para así estar seguro que vas a poder subir 100% Por acá botamos las armas que tenemos AR Y agregamos más granaditas de construcción Y aquí tenemos el gancho con 63 ganchos Así que nos van a servir mucho, pero con mucho para así no Si nos caemos, pues tirar el gancho y salvar a alguien dado como Spiderman Vale, vamos a empezar ahora Sí, tenemos 31 granadas 31 granadas de construcción Y que de momento no le he prestado atención tanto al tema de los cocos Pues ahora que ya me descupe Pues mira, juego y saco cocos hasta para regalar Ah mira, por allá tenemos un coco Pues no lo voy a buscar porque aquí no quiero que me maten Porque les quiero enseñar cómo subir arriba de la planta nuclear Que está súper, súper genial este nuevo modo de juego Chicos, que lastima que lo van a cerrar el 17 de este mecan Empezamos épico, mira, mira cómo empezamos Mira cómo empezamos como Spiderman sin necesidad Mira, mira cuántas granadas lo hemos ahorrado del suelo hasta esta parte de aquí Pues ya aquí no hay más movimiento Pues ya tenemos que usar, recurrir aquí a la planta nuclear Que somos el hombre araña que nos pegamos hasta en la pared Por acá subimos aquí, vale Y que creo que va a venir gente Obviamente si ven la construcción pues la gente se va a querer montar acá arriba Y pues me pueden hacer una mini emboscada Colocamos, vale, no voy a colocar por así No creo que pueda subir Vale, entonces la voy a colocar de esa manera Muy pero que muy alta para que así no me gasten tantas granadas Mira, mira todo el espacio que nos ahorramos de ahí hasta esta parte de acá Y mira, está súper genial Así que vamos a hacer el mismo mecanismo por acá Poner la plataforma, la construcción muy pero que muy lejos Para que así no me gaste tantas construcciones que me caigo Vale, vale, vale Vale Vale, ahí vale, vale que tenemos Tenemos, no, 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 no Vale Wow Y esto no se puede Ay, se puede mantener uno aquí sin necesidad de tener construcciones Aquí estamos chicos Vale, seguimos haciendo esto épicamente por acá Colocamos otra pared de construcción Ah, sí, bueno, pared de construcción Eso no tiene sentido Bueno, granada de construcción Me tengo que rodar un poco más hacia la izquierda Para que esto pueda funcionar Así no va a funcionar Me tengo que rodar un poco hacia la izquierda Y aquí sí nos vamos más hacia arriba Así que seguimos colocando Como les dije que con este método que les estoy enseñando Pues vamos a ahorrar Vamos a ahorrar mucha pero con muchas paredes De, bueno, granadas de construcción Que llevamos nada más Solo llevamos 6 granadas de construcción colocadas Y que mira, ya, ya subimos chicos Literal, ya estamos arriba Vale, que por aquí No, 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 no Vale, menos vale tener una construcción ahí abajo Si no me fue de caído Mira, ya tenemos Colocamos Eh... Colocamos 7 granaditas Para poder subir aquí arriba Y mira Está súper genial Chicos, de esta manera va a ser la mejor Para que así tú no gastes tantas granadas Para no te vayas a montar En esa parte de acá arriba Que mira, ya estamos aquí arriba Estamos súper genial Ya podemos hacer muchas cosas Que tenemos también El lanzamisiles Este nuevo que también salió Y que podemos hacer Kiles de aquí arriba Con, bueno Explotando a la gente Las hormiguitas Que tenemos abajo Vale, vale Que voy a colocar No, no, no Voy a esperar No me lo voy a gastar Tengo 24 todavía Puedo hacer Si quiero Una torre Arriba de Vimasanti Arriba de la Planta nuclear De Vimasanti Pues la puedo hacer Pero Lo que yo quiero Es esperar Que se cierre la zona segura A ver Donde se va a cerrar Luego Y yo construir Eh... Un puente Para ver si puedo llegar O si Obviamente Se va a cerrar aquí Pues no es necesario Y ahí ya puedo construir La torre Hacia arriba Igual Así Sencillamente Vale, que por ahí hay uno Por ahí hay uno Le disparamos Que no se alcanza a ver Ay, míralo ahí Míralo ahí Ay Le casi le doy Y no le bajé nada Era para que las proscientas Si quieran le bajaran unos 20 Por acá se la volvemos a lanzar Se la volvemos a lanzar Pum Vale Wow Este como que Como que desde aquí se ve cerca Pero a la vez Está lejos Así que Eh... Obviamente ¿Qué hacemos? Pues mira Esperar que si va a subir Vale Vale, vale Míralo desde abajo Está abajo Como que va a querer subir Como que se va a animar Y se va a subir Pues mira Yo te voy a estar esperando aquí Con... Con epicidad Al 100% Te voy a colocar Una mini torre aquí Para ir creándola Vale Vale Que la zona segura Se nos va a cerrar aquí Y aún estamos adentro Cosa que está genial chicos A ver Voy a ver si se escucha algo Pasos o ganchos Que se estén colocando No Todavía no se escucha Pues todavía Este amigo No quiere subir Como que estar abajo Intentando subir Y que aquí es donde voy a empezar A hacer la torre Para así el puente Porque obviamente Cuando se cierra así al borde Tenemos que rodarnos Porque si no No nos va a servir Vale Entonces Eh... Vale, vale, vale Hay que venir a rectificar Chicos Míralo aquí Míralo aquí Wow chicos Este que usa silencio Vale Que lo ruseamos Lo ruseamos Se cayó Como que se cayó chicos Literal Me voy hacia esta parte de acá A curarme Porque no quiero que eso quede tan Nook Así que nos curamos por acá Y como que este amigo Como que este amigo Se cayó Y no ha volvido a aparecer Ahora nos curamos Nos curamos A ver A ver, a ver, a ver A ver Creo que no está arriba Creo que no está ahí Creo que se cayó Al momento de dispararme Como que hundió El botón de brincar Y como si tenía Las boticas de salto Pues mira Se fue Hacia el suelo Así que Si sube Pues le tiramos Unos a misiles Es aquí para cubrirnos nosotros Así que ahora hay que subir chicos El punto Me imagino que no se me va a cerrar aquí Desde que esta aquí Llega hasta el borde Esto es porque no se va a cerrar Vale Entonces Si chicos Literal Este amigo se cayó Y como que no quiere saber nada De volver a subir Porque O se mató Incluso si se cayó Fue porque se mató Vale Por acá A ver Los montamos aquí Y como les dije Que mira la zona Mira la zona Vale La zona se nos va a cerrar Más adelante Así que hay que empezar A construir mucho Pero con muchas paredes Bueno Con construcciones Para llegar a la parte Esa de allá Ojalá que lleguemos Ojalá que lleguemos Vale Que nos subimos aquí Si podemos chicos Se puede Se puede Vamos a llegar Vale Mira mira Allá abajo hay uno Allá abajo hay uno Es el mismo Parece que es el mismo Que se estaba subiendo Creo que es el mismo Porque tenía como la cabeza De conejo O algo así Así que hay que seguir construyendo Porque si no No vamos a poder Llegar hacia la zona segura Construimos más hacia acá Vale Que se nos viene A la zona segura Se nos viene A la zona segura Que entramos chicos Wow 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 Esto va a ser épico chicos Esto va a quedar Interesante chicos Será que entramos Será que entramos O no entramos Vale Que se nos viene Se nos viene A la zona segura Vamos a colocar Más granaditas aquí Vale Que se están disparando Por la parte de atrás Como que ese enemigo Que se subió Como que me está disparando Para destruirme Las construcciones Vale Que nos subimos Hay que movernos Hay que movernos Más rápido Porque se nos viene A la zona segura Tenemos 10 granadas Aún Ay nos cogió A la zona segura Nos cogió A la zona segura Ay no No nos va a dar tiempo Chicos No nos va a dar tiempo De llegar Nos curamos aquí Nos curamos Me están disparando Y quedamos solo Quedo uno solo Y ya me están disparando Nos curamos No chicos No 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 pudimos llegar chicos No Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Dejame tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te olvides Ya ninguno de los videos Vamos a darle like a mi Para que me sigas en Instagram Y comparte este video Con todos tus amigos Compañeros, familia Amigos de los videos Para que se atreven De este nuevo Este nuevo método De subirse Arriba de la planta No quieran Solo con Dos Seguro Y ya nada Y ya está De pico chicos Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós